Todos ustedes son mis paisanos porque yo soy de Tamaulipas también, yo soy nacido en Tampico, Tamaulipas Criado en Nuevo León, pero me gusta mucho decir que nací en Tula, Tamaulipas Ok, vamos a pedir un saludito para los buenos amigos, dígame, ¿cuál quiere? Ok, les enviamos, si eres, sigan disfrutando El amor me dio vida en la esa noche, si yo no hubiera accedido y no me hubiera ido para esa región Tiene muchachas que tú no conoces Eso me dejó un domingo y que no se ha perdido, pero ella llegó Yo miraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hace mucho tiempo no sabía de mí Después que todo acabó por completo, yo no supe de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí la tristeza, cuando vi que ella llegó a la pelea Simulando bajé la cabeza, pa' evitar que yo otra vez me viera Esa boca que una vez sueñía, el lejano la vi en ese momento Yo soy que mi suferencia un día, hoy me hace morir a fuego lento No miré nada, todo lo nuestro Ella quedó confundida y hace mucho tiempo no sabía de mí Después que todo acabó por completo, yo no supe de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí la tristeza, cuando vi que ella llegó a la pelea Simulando bajé la cabeza, pa' evitar que yo otra vez me viera Esa boca que una vez sueñía, el lejano la vi en ese momento Es un día y su feliz día, hoy me hace morir a fuego lento No me hace morir a fuego lento